Un grupo de burócratas y banqueros corruptos desfalcaron a la nación 259 mil millones de dólares, dinero con el cual se habrían podido construir más de dos viviendas de la Gran Misión Vivienda Venezuela para cada una de las 30 millones de personas que habitamos en Venezuela. Para colocarle rostro a los corruptos, auditoría pública ya, marea socialista, ni burocracia ni capital. ¡Gracias!